¡Bienvenidos a NEST! Hoy se inauguró el Hotel NEST en el casco de Río Piedras, un proyecto con una inversión inicial de 1.2 millones de dólares y que apuesta a estadías a corto plazo y además busca ir contribuyendo a que este centro urbano vuelva a parecerse a lo que fue en el pasado. Porque creo en Río Piedras, porque estamos apostando a regresar a Río Piedras a lo que en su momento de gloria fue, pero que puede volver a ser. Esto viene acompañado, además de varias cosas, hoy firmamos un decreto de exención, que es lo que tiene que hacer el municipio para facilitar, para que esa carga inicial, después de tanta inversión que se ha hecho para echar esto hacia adelante, pues que el municipio también concede unas exenciones. La hospedería cuenta con un total de 21 habitaciones. Esperan que desde el 1 de febrero puedan comenzar las reservaciones. Hasta el momento generarán seis empleos. Con este hotel se está apostando a estadías no solo de estudiantes de la zona universitaria de Río Piedras, sino también visitantes y aquellas personas que llegan al área metro para citas judiciales o citas médicas. Aquí hay una inversión ya de infraestructura grandísima que nunca se ha podido maximizar. Tenemos tres entradas al tren urbano desde la universidad hasta aquí. Tenemos un hospital que ubica a 1.2 millas, pero a dos paradas del tren urbano está el centro médico, donde está el principal centro de tratamiento oncológico, el hospital del centro comprensivo de cáncer, el centro cardiovascular. O sea que todo lo que tiene que ver con turismo médico, turismo cultural, yo creo que esto abre una puerta para un segmento que Puerto Rico yo creo que debe también aprovechar. Lo importante de este proyecto, más allá de ser uno turístico, es la ubicación. El casco de Río Piedras creo que es una de esas joyas en las cuales la inversión y la reactivación de pueblos económicos es una necesidad ya imperante. Respecto a otros proyectos para ir revitalizando el casco de Río Piedras, el alcalde detalló. Hay otra oportunidad única que tiene Río Piedras y es que nosotros hemos encaminado una serie de proyectos utilizando fondos del programa de revitalización de la ciudad. Se han aprobado, de los ocho proyectos hay siete aprobados. En esos siete proyectos hay una inversión aprobada ya de 36.2 millones de dólares, de un total de 42 millones de dólares que el gobierno federal a través del programa CDBG ha puesto disponible exclusivamente para el área de Río Piedras. Entre los proyectos figuran mejoras algunas de las vías principales a la Plaza de la Convalescencia, al área del Paseo de Diego, entre otras. Se prevé que estos proyectos estén encaminados en los próximos 18 meses. Para Noticias 360, Miguel Rosa y Zoraida Asad Sánchez.